¡Suscríbete al canal! Me acosté con el tipo equivocado, un tipo que me gustaba, un tipo por lo cual yo daba todo. Pero bueno, él me usó y después me dejó. Y bueno, yo sé que esto no es justificación para mi historia, ¿ves? Pero cuando uno anda así, descorralado en la vida, cuando uno anda sin chance, sin esperanza, pues todo lo malo se te pega como más rápido, pues. ¿Y por qué no buscaste ayuda en Dios? Bueno, porque yo pensé... Yo pensé que Dios había volteado sus ojos para otro lado. Yo era demasiado pobre y... Y tenía que mantener mis... Mis errores. Cuidar de mis viejos. Por eso fue que decidí venir para acá, para Caracas. Y aquí la cosa fue... Bastante difícil. ¿Y cómo llegaste a ser...? Constituta. Bueno, de algo tenía que comer, ¿no? Y para una chava... Pobre, el interior, sin estudios y sin nada. La cosa no es nada, papá. Así que un día me acosté por plata con un hombre y... Bueno, y después con otro y... Y con otro. Y un día me levanté y... Y cuando vi a este desconocido al lado de mi cama, pues... Me di cuenta que estaba metida en el negocio. Por Dios, Violeta, ¿y tu familia? Esa que la familia es una cosa seria, ¿tú me entiendes? Y bueno, yo todavía los trato de ayudar ahí, ¿cómo puedo? Ellos tienen un cultivo de flores, pero eso no les da para vivir bien. Y yo no quiero que ellos pasen la misma miseria que pasé yo. Pero tú llegaste a mi vida, Santiago. Así, mirándome bonito. Con todo lo buena gente que tú eres. Y me hablaste ahí del pan a Dios. Y de paso le hablaste a él de mí. Ay, Santiago. Santiago, tú me cambiaste la vida. Que Dios me perdone, Aureliano. Pero yo creo que quien planificó todo esto fue Ovidio. Él siempre me ha dicho que no me ama y que está harto de mí. Sí, yo también lo creo. Además, si te pones a pensar, ¿por qué no ha hecho nada por buscarte? Bueno, no te creas. Yo hoy le pregunté lo mismo. Y él me dijo que, bueno, que me extrañaba mucho y que me amaba. Bueno, quiero decir, que amaba mucho a Anastasia. ¿Tú me entiendes? Lo cierto de todo fue que, bueno, que me dijo que él le rogaba a Dios todos los días porque yo apareciera y... Y yo... ¿Y tú le creíste? No, Ale, estoy impresionado. Qué forma tan entregada de amar, ¿verdad? Casi que por control remoto. Bueno, Aureliano, tú sabes que Ovidio es así, con esa cara muñuñada todo el día. Además, a él una vez al año se le sale su corazón, sí. Y sigue siendo mi esposo y el padre de mi hija. No debería hablar así de él. ¿Y si no es Ovidio? ¿Por qué no sabes si decirle que estás aquí? Anda, ve, ve, ve. Dile que tú eres Anastasia, que dones a Alexandra, dile. Ay, mijo, pero qué carácter el tuyo. Cómo se nota que eres un Borowski. Para mí que eso es hereditario, ni siquiera para mí, seguro. Bueno, está bien, ¿sabes qué? Como tú digas, como tú digas, la cuestión es que aquí lo más importante es encontrar a tu hermana. Así que para todo el mundo, nosotros seguimos buscando la estrambótica, ¿ok? Escúchame bien. Nadie debe saber que la que está metida en la boca del lobo eres tú, Anastasia. Nadie. Rosa, se encontró a tu mamá en un casting. Y bueno, no la reconoció y le soltó toda la verdad. Es que Rosa cree que nuestra historia es una historia de amor, ahora sí, toda bonita. Y va contándosela al mundo entero. Rosa también es... Es una dama de compañía. Y mi papá y mi abuelo también saben de tu pasado, Violeta. Perdóname, mi amor. Pero es que no puedo hacerte más daño. No. A menos que tu mamá se lo haya contado. Por otro lado está el fiscal. ¿El fiscal? O sea que todo el mundo sabía menos yo. Por eso pasó lo de la fundación. El fiscal... Fue uno de mis clientes. Y él me amenazó cuando me vio. Porque es que yo lo agredí en un bar, ¿ves? Y él se quiso... Lo pasar conmigo y yo le metí un parado, pero... Yo me lo encontré y me dijo que él iba a mandar un informe al ministerio donde decía que una prostituta estaba cuidando a un niño. Tú te mudas a mi casa sin permiso y después por arte de magia desapareces sin decirme nada. ¿Qué se supone que debo pensar? Ay, bueno, ya basta, Krauss. No te pongas bravito porque yo no estaba haciendo nada malo. ¿Y qué estabas haciendo a medianoche? ¡Manualidades! Ya, 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 ya basta. No me acoses que me estás poniendo nervioso. ¡Nerviosa ya estás! ¿Dónde estabas? Este, bueno... Fui, fui a buscar unas cosas para mi casa. Mira... ¡A medianoche! Sí. Y lo que pasa es que, bueno, no quería que nadie me viera y no quería darle el gusto a papá de que pensara que me fue mal y que tuve que regresar. Bueno, este, no me voy a acostar porque estoy un poquito trasnochada y detesto tener los ojos en los ojos. Chao. Yo no estoy bravo contigo, Violeta, sino con ese fiscal. Él no tenía que aprovecharse de ti achantajeándote por tu pasado. Pero yo lo, yo lo enfrenté. Él me dio una sarta de cosas feas y yo no me dejé. Y fue ahí cuando yo me di cuenta, mi amor, Santiago. Tú me cambiaste la vida. No, Violeta, yo no te cambié, ¿entiendes? Eso lo mejor fue obra de nuestro señor. Él me enseñó el camino a través tuyo. No, porque tú no confiaste en mí. Entiende, Violeta, que las cosas no son tan fáciles. Las personas no van a terminar de entender algunas cosas, como por ejemplo el trato tuyo con los niños. Tú tenías que haberme dicho la verdad desde un principio. Pero lo estoy haciendo ahora. ¡Pero el daño ya está hecho! Ya el daño está hecho, no hay solución. Yo te perdono, Violeta. Pero por favor, me sigas diciendo que yo soy tu salvador. Solo Dios es el que puede cambiar la vida. El amor también nos puede cambiar la vida. El amor. Donde hay amor no cabe la desconfianza y la mentira. ¿Tienes algo más que decirme, Violeta? No. Yo nunca pensé que tu carga me iba a pesar tanto. Buenas noches. Quiero que sepas que voy a hacer todo lo posible para encontrar a tu hermana. Y no solamente por ella. También por ti, para... Para devolverte la tranquilidad que te mereces. Porque yo soy capaz de hacer cualquier cosa por ti, Anastasia. Ay, Aureliano. Yo... Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Yo solo quería decirte, pero de verdad no sigas porque yo el cuentico ya me lo sé, de verdad. ¿Pero cuál cuentico? ¿Cuál cuentico? Si... Si yo te veo y a mí se me olvidan todas las bocas, a mí... Lo único que me sale decirte... Te amo. Te amo. Te amo muchísimo. Pero sé que tengo que esperar. Porque yo te he casado con una mujer que me necesita. Y tú estás casada con un tipo que está bien loco. Pero... Quiero decirte que... Estoy dispuesta a esperar todo el tiempo que sea necesario. Este cuarto es más grande que el mío. Ya... Ya no le va a dar más, Anastasia. Este amor existe. Y es tan fuerte, tan resistente y tan paciente. ¿Qué va a esperar? Tú eres ese tipo de mujer que me atrapa y me retiene. Ese día en el que tú y yo nos podamos amar en libertad y sin culpa. Esas que te llegan por sorpresa y no sabes si es por ellas o es por ti. ¿Qué va a pasar? Tú eres ese tipo de mujer que uno sueña y pocas veces es posible de encontrar. Eso es lo que pasó anoche. No, ¿qué pasó? A Joseito lo picó una culebra dentro de esta casa. Hubo que llevarlo al médico de emergencias. Menos mal que estaban Maco y Aureliano que... Que lo ayudaron y controlaron la situación. Lo salvaron. ¿Y tú crees que haya sido el monje? No creo. Tampoco todo lo que pasa en esta casa se lo vamos a achacar al monje. Menos mal que yo tengo a Aureliano investigando ese asunto. Confío en que me dé respuestas inmediatamente. Ay, ojalá que así sea, Toño. Ya no se pueden soportar tantas angustias en esta casa. ¿Tú crees, Yolanda? Que ese fulano monje me esté poniendo todas estas adivinanzas porque sabe que tiene la cruz falsa. Ay, ni que yo fuera una experta o una adivina para saber cómo piensa el monje ese. Lo que sí sé es que tú nunca debiste volver a mostrar esa cruz. Ay, mujer, no me hostigues con el mismo tema siempre, por favor. Toño, tú sabes que esa bendita joya trae desgracias, cosas malas, despierta la codicia y la maldad en las personas. Y mucha gente en esta casa manoseó esa cruz. Bueno, tío, ya me tengo que ir por oficina. Te dejo mi celular aquí anotado y cualquier cosa me llamas, ¿ok? Escúchame bien, escúchame bien. No quiero que te pongas a investigar tu salida en esta casa porque si te descubren nos vamos a meter en problemas. Gracias, Aureliano. Gracias por cuidarme y por estar pendiente de mí. A mí se me da mucho miedo que me descubran. No, 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 no. Si somos prudentes nadie tiene por qué descubrir nada. Vale. Bueno, yo me voy y... Bueno, te quiero mucho. Caramba, ya veo que se reconciliaron los recién casados. Aquí te trae a Claudia. Y cuídala bien para que seas una buena madre como lo era Anastasia. Venimos, señor y señora Borovky. Exactamente, señorita. ¿Me da su tarjeta de crédito, por favor? Ay, esa es la parte más dolorosa. Señorita, ¿usted está segura de que todo está incluido aquí en el paquete? Que yo no tengo que pagar impuestos, propinas ni nada de eso. Absolutamente nada, señor. Ay, qué lindo. Bueno, entonces vale la pena pasar un fin de semana aquí, ¿verdad? Viendo por aquí. Gracias. Ven, ven, ven. Gracias, gracias, gracias. Eso quiere decir que no se espera un glorioso fin de semana, mi mujer y amigas, ¿verdad? Cuando llegue la señora Borovky, por favor, entréguele la otra llave. Como usted dice. Para la vez, para allá, para acá. Gracias. Gracias. Santiago, ¿qué hay, amor? ¿Por qué tiene esta cara de la pared de secada? Bueno, mamá, ya me enteré. Ya sé que Violeta era una prostituta antes de entrar a la fundación. Pero era, 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 no, es una prostituta profesional, mira, mira, quella vocación de prostituta, es como una mancha de cambur verde, no se quita nunca. Oh, ah, oh, oh. ¿Capisci? No, no, no capisco niente, mamá. Oh. Con todo el dolor de mi alma, pues, tuve que echarla de la fundación. Oh, Santiago, ma quédate tranquilo. Bonta la prostituta y te busca una secretaria nueva. ¿Cuál es el problema, ah? Sí, no, claro, claro que lo voy a hacer, lo voy a hacer yo mismo. Porque a Violeta la trajo a mi papá y... A mí me gustaría que él me dijera de dónde la sacó. Sí. Guarda, ahí está tu papá. Habla con él rápido, ¿ves? Porque ahora nosotros tenemos una aventurilla para ver si arreglamos este matrimonio. ¿Sí? Capisce. Papá, papá. Papá, ¿será que tienes un minuto? Necesito hacerte una pregunta. ¿Dónde y cómo conociste a Violeta? Bueno, porque... Anoche pasó una cosa horrible, Cata. Esta casa parece de loco. Más bien parece la mansión del terror. A Joseito lo picó una culebra. Y alguien... Alguien mandó un dedo de nuestra hermana con un anillo, pues. ¿Qué? No puede ser, pana. ¿Y tú por qué no me avisaste antes? Bueno, porque yo confío en el fondo de mi corazón que ese dedo no es de Alexandra. Bueno, nada. Yo me alteré mucho con eso y... Y Aurelia no me descubrió. Pero bueno, ¿y entonces? No quedamos en que no íbamos a decir nada a nadie. Que era una cosa entre hermanas. ¿Qué estás haciendo, Alexa? ¿Cómo haces tú para hablar por teléfono si tú eres sorda? Es que no me vas a responder. ¿Acaso también ahora eres muda? Ahora me toca a mí. Hola. No, nada, Ovidio. Estaba jugando con la niña a que nos llamábamos por teléfono. Eso es todo. La fantasía de los niños es sagrada. No le puedo llevar la contraria a Claudia. Usé un anuncio en la prensa y Violeta apareció. Eso fue todo. O sea, que ella no fue honesta con ninguno de los dos. ¿Por qué le engaño, papá? ¿Por qué? Pero, hijo, cálmate, por favor. Mira, no sé. A lo mejor... A lo mejor le daba vergüenza. Pero tú tienes que pensar un poco en la Biblia. Jesús perdonó a María Magdalena. Sí, pero ella confió en él, papá. Nunca le mintió. ¿Qué es lo que tanto te molesta? Que hayas sido dama de compañía. ¡No! Yo no soy quien para tirar la primera piedra, papá. Si ella hubiera sido clara desde un principio conmigo y me dice la verdad, pues... Yo no la habría condenado. Yo la comprendiera sin ningún problema. Y no tuviera esta sensación tan desagradable que tengo en el pecho, ¿sabes? Ay, hijo, eso... Eso que tú tienes se llama guayabo, ¿sabes? Tú estás... Despechado porque también te enamoraste de Violeta. Entonces, Mateo, ¿cómo es eso que estás hablando con un criminólogo? ¿Qué es lo que quieres saber? Nada. Fue una simple casualidad. Es un colega, me lo conseguí y le comenté lo del monje por no dejarlo. Lo más curioso fue que él me dijo que el monje lo que quiere es venganza. ¿Y cómo llegaron a esa conclusión tan rápidamente? Bueno, por su comportamiento. Este maniático odia su vida. Al parecer, es una persona que se siente completamente miserable. Le busca desahogar su rabia contra Don Toño como si él fuera el culpable de su desgracia. ¿Y tú sabías que el monje ayer envió un nuevo mensaje? Puso un dedo de Anastasia con uno de sus anillos en una caja y se lo hizo llegar a Toño. ¿Y quién te lo dijo? Porque que yo sepa, eso no salió de la casa. ¿Quién es el que te mantiene a ti bien informado, Mateo? Me pareces muy sopechoso. Anoche, Maco me comentó una idea muy interesante para ayudar a Gregoria. Y nos gustaría que la escucharas. Si vienen a hablarme de Gregoria, pueden irse. Ella se va de viaje para Europa y ¡pum! No, pero bueno, no, aquiete ese, mi don, porque le puede dar algo, ¿sabes? Mire, yo simplemente vengo a manifestarle una idea, ¿no? Y no se me ponga rebotón, ¿oyó? Termine de hablar, pues. Bueno, ¿cómo le digo? O sea, pareceme a mí, ¿no? Que sería, bueno, demasiado superior y tal. Que, bueno, que la collita se batiera una de secretaria con nosotros allá. Digo, ¿pa' que te sabe? ¿Pa' que se ponga así algo y tal, ¿no? Eso es el estimo seno. ¡Ja, ja, ja, ja! Gregoria es secretaria, ¡no! Señora Brumelia, yo no entiendo su actitud. Yo soy una persona de confianza en esa casa. Yolanda o Emilia me cuentan cosas referentes a la mansión y punto. ¿Y ya te contaron lo que le sucedió a Joseito, lo de la culebra? No. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo grave? ¿Te das cuenta, Mateo? No te estás aliando con la gente correcta. Cuando quieras saber algo de la mansión, me lo preguntas a mí. Al parecer, anoche a Joseito lo picó una culebra. Pero fue algo muy extraño. No se sabe si fue el monje o si fue un accidente. Pero, ¿cómo rara? ¿Es que acaso hay dudas de que no haya sido un accidente? Por el lugar donde le picó la culebra. Las culebras son animales rastreros y generalmente pican hacia los pies. Pero a Joseito la culebra lo picó en el cuello. Un lugar poco común para una picada de culebra, ¿no te parece? Papá, Goyita, aquí o donde sea, siempre se va a antelar de todo. Déjala que aprenda. Por favor, déjala que viva, que se enamore. Que se equivoque y aprenda de sus propios errores. Claro, mire, su señoría, déjela. Ahí la ponemos a atender el teléfono y a pintar y tal. No, señor, no, señor. Gregoria no puede asumir una responsabilidad como esa. Además, ¿qué sabe usted de cómo tratar a una dama, a una mujer como Gregoria? Bueno, mire, yo sé que yo no soy el rey del reggaetón, ¿me entiendes? Pero para mí, o sea, para mí, no. Goyita lo que necesita es un poco de apoyo y lo demás es cosa y cantar, ¿me entiendes? No, 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 no. Ella no sabe ni siquiera escribir bien. Rápidamente se sentiría fracasada, frustrada. Bueno, pero si es por eso, por los médicos lo que quieren es el puro garabato. Y no veo que se haga el harakiri por eso, ¿me entiendes? Bueno, es más, dígalo, le ponemos un grabador, ¿ah? ¿Qué tal el piano criminal? Es que toda esta vida tiene solución. Bueno, salvo cuando te vienes a buscar la pelona, que sí es verdad que bueno. Bueno, está bien, está bien. Si solo es una prueba, acepto. Pero cualquier problema que haya, regresa a su casa y se va con usted para Europa. ¿Está claro? Bueno, clarinete, ¿oyó? ¿Qué te pasa, mijo? ¿Qué estás esperando? Ah, que después que iba saliendo a Maco se le ocurrió poner a Gregoria de secretario. Caramba, últimamente Maco está interesado además por Goyita. Y eso no es simple compasión. Tú me entiendes, ¿verdad? Otra cosa, mijo, que no me está gustando nada es el ovidio ese metido aquí en la cocina. Cuando nunca antes portaba por acá, ni por equivocación. Hace rato que pasó para allá adentro y no ha vuelto a salir. Y todo eso desde que Alexandra está aquí. Ya vengo un momento, ¿ah? Voy para mi cuarto. Me hace por el cafecito. Yo sé que tú no me crees, Alexandra. Pero para mí todo esto es muy difícil. Tu hermana dejó un vacío en mí que yo no sé cómo llenar. No te pongas así, ovidio. Yo te creo, de verdad. Te creo. Papi, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Nada, mi amor. Nada. Lo que pasa es que a papi le duele la barriguita, ¿ves? Pero ya le vamos a buscar un remedio para que se le quite. Sigue jugando con tus muñequitas. Ya está, ovidio. No te pongas así. Tranquilízate, ¿sí? Ya no llores más. Mira, Anastasia va a aparecer. Y ya vas a ver que pronto la vamos a ver. No, pues. No, pero yo necesito llorar. Yo necesito... Yo necesito deshumar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué haces tú abrazando a mi esposa? No, 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 ni mucho menos después de haber pagado por este fin de semana un dineral por el hotel tan costoso. Bueno, puede ser que haya llegado y esté viendo las tiendas. Buongiorno, señorina. Buenas. Yo soy la señora Borowski. Ah, sí. Su esposo ya lo arreglo todo. Venga, que tengo una feliz día. Ah, cuenta con eso, ragazza. Y esto será un fin de semana glorioso. Y el mío marido finalmente me va a dejar espichada la mía maceta de gladiolas, ¿guarda? ¡Eco! ¿Por dónde? Por allá. Bueno, si no está viendo tiendas es porque no ha llegado. Bueno, voy a sentarme aquí para esperarla. Escúchame bien, Ovidio. Esta es mi esposa y esta es mi habitación. Así que lárgate de aquí. Tío, ahora soy yo el que te dice que pareces tanto a mí. Yo te lo dije, tío. Que lo peor de estar casado como una trilliza es la inseguridad. Vamos a ver mañana cuando me veas con la malandra. Y te preguntes, ¿será ella? ¿O será tu mujer que se escapó conmigo? Claudia, mi amor. Anda con tu papi, mi vida, y le das un besito a Ana. ¡Ole! Estaba llorando por su esposa. O sea, por mí. ¿Qué querías que hiciera? ¿Qué querías que hiciera? Mira acá, Goyita. Mira, Maco te tiene una sorpresa. Vaya. Mira, Goyita. Aquí te traje, ¿no? Siendo pana, ¿sabes? Y bueno, oye, es mucho mejor que lo de verdad. Porque, bueno, este no va por ahí dejando el reguejero y tal. ¿Qué pasó, mija? De las gracias por el regalo. No, que me van a decir que me están regalando un muñeco. No, 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 Goyita. Una buena noticia, ¿no? Pero tampoco me la zapatea así, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Goyita? Es que, bueno, yo hablé con tu superior, ¿no? Bueno, quiero decir, con don Toño, ¿no? Y, ¿sabes qué pasa? Es que, bueno, Aurelina y yo queremos que tú seas nuestra secretaria ya en el negocio, ¿eh? ¿Ah? ¿No me estás mintiendo? No, mire. Júdoselo por lo que te más quiero, ¿oyó? No, mire. Gracias por creer en mí, Mago. No, mire. Sabrá que el movimiento la delata. Sabrá de sus rubores que me matan. Ok, ok. Está bien, discúlpame. Discúlpame. Lo que pasa es que me encendí cuando te había abrazado de él. Incluso pensé que le ibas a contar nuestro secreto. Bueno, y estuve a punto. Lo que pasa es que, bueno, video se presentó aquí. Me montó esa llorantina y que, porque yo le hacía falta. Y la verdad es que me conmovió mucho. Lo que pasa es que, bueno, hubo algo que me hacía desconfiar y en eso llegaste tú. Y te salvé. Astancia, escúchame bien. Tú no le puedes contar esto a nadie. A nadie. Este es un secreto entre nosotros dos. Bueno, entre tres. Porque acuérdate que Catalina también lo sabe. Este era el secreto de Catalina y mío antes de que tú entraras. Ok, está bien. Escúchame, yo te voy a proteger. Y te prometo que voy a encontrar a tu hermana. Ve con la niña. Epe, ya le averigüé todo lo de Aureliano. ¿Y qué es lo que está haciendo él con don Toño? Yo lo averigüé primero que tú, bolsa. Ahora lo que quiero es que vigiles a Alexandra día y noche. Que no la pierdas de vista ni un solo segundo. ¿Entendiste? No, mi tica, pero es que eso está mal, tú ves. Tú le tenías que decir toda la verdad, completica, sin anestesia. Ay, no pude, mi tica, no pude, chica. ¿No entiendes que yo hería a Santiago de muerte, Chama? Chama, ven acá, qué chido, vale. Te juro que yo pensé que ese chamo te iba a perdonar así, sin pensarlo dos veces. No, hombre, qué pelón, ¿no? El chamo resultó ser otro más del montón. Bueno, un macho herido, pues. Bueno, no es pa' menos, Chama, no es pa' menos. Yo siempre quise que él reaccionara así, ves, como un hombre, y así lo hizo. Y bueno, me... me despidió. No, no, vale, tica, pero párame esa ahí, Chama, esa no va pa'l baile. Bueno, tú sabes que con tu familia es otra historia. Sí, yo sé, por eso... Mi tica, yo... me voy a regresar pa' mi pueblo, ves. Yo necesito arreglar todo. Yo quiero organizar mi vida, ¿tú me entiendes? Te voy a regresar, ya vas a ver, mi tibuyo, qué horror. ¡Qué horror! Vale, mire, un regalo. ¿Un regalo? ¿Y esto quién te lo dio, mi amor? No sé, estaba ahí. Párate allá, mi amor. Quédate allí. ¡Corre, Claudia! ¡Corre, Claudia! ¡Corre, Claudia! ¡Corre! ¡Ya va, déjala, Tore! ¿Dónde está Violeta? ¡Ay, mi rey! Hoy sí que me llegaste tarde, ¿ves? Violeta se fue pa'l interior. Ya no sé pa' dónde va a volver. No, ya va, ¿cómo que se fue? Ese no puede ser. Necesitaba hablar con ella. Dios. Ahora sí que la perdí. ¿Qué pasó, señora? Hay una culebra en la casita de la niña. ¡Muévete! ¡Muévete, mi hijo! ¡Muévete! 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 ¿Cuál regalo, mi amor? ¿Qué regalo, ni qué gato con peluca? ¡Nada! Mira, usted sabe cómo es la cosa. Que usted la próxima vez no va a agarrar ni siquiera una cajita. Pero, pero ni porque se la regale el niño Jesús, ¿oyó? Ni siquiera. ¿Cómo no? Miren a la sorda. Del susto hasta habló rapidito. Después de la enjabonada que le diste ayer, ella vino, agarró su macondales y se fue. No, pero si quieres yo te anoto la dirección. No, 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 Rosa. Gracias. No me dejes la dirección. En todo caso, yo sí vine a despedirme. Ya es hora de que entre en clausura hasta la fecha del acto. O sea que no te vas a dar un chancecito. Por Dios, Rosa, ¿chance de qué? Y esta historia se acabó. Violeta me engañó y se fue. Y yo pienso hacer lo mismo, me voy y ya, no nos hacemos más daño. Perdóname, Santiago. Por favor. Toda historia tiene su fin y la de nosotros ya llegó. La mejor decisión es que nos separemos para siempre, ya. No ha pasado nada. Chao, Rosa. Una culebra, Yolanda. ¿Quién puso una culebra en la casita de Claudia? Otra. Ay, Dios mío. Yo pienso que eso fue que se alborotaron con las lluvias. Tanta agua las hace salir del monte y entonces se meten en la casa, mija. Las culebras no se meten en cajas de regalos con lazos y todo, Yolanda. Alguien las puso allí para que no picara. Es que parecía un regalo, Yolanda. Tenía lacitos. Y yo creo que era para que Claudia la pierda. Ay, ¿qué es eso, Dios mío? ¿Quién puede estar tan loco para hacer todas estas cosas? No sé. Pero yo tengo mucho miedo, Yolanda. Alguien quiere atentar contra mi vida y la de mi sobrina. No sé, Yolanda, por qué nos están haciendo esto. No sé qué es lo que está pasando, Yolanda. ¿Por qué quieren hacernos daño? ¿Por qué? Mateo, hay que sacar a las trillizas de la joyería. Ya ellas cumplieron, tuvieron sus 15 minutos de gloria. Ya no nos sirven. Pues, no creo que don Toño opine lo mismo. Me dará la razón cuando vea cuánto han bajado las ventas. La imagen de la estrambótica muerta tiene a los clientes con los pelos de punta. Inclusive los distribuidores ya no nos hacen pedidos. Ah, no, pero... Si la prensa quedó convencida cuando se presentó la nueva imagen de la estrambótica. Pero es que yo no entiendo qué pasó. Se obstinaron, se aburrieron. Hay que crear otra cosa. Bueno, pero... ¿Qué puede ser más impactante que Anastasia? Anda, Krauss. Anda. Pon tú la fecha. Dime cuándo nos vamos a casar. Anda, dímelo. Ya, ya, ya. Ya te dije que no tengo tiempo para eso. Por favor. Pero, ¿cómo que no tienes tiempo, Krauss? Tú y yo tenemos que casarnos. Y tú no me puedes tratar así como si fuera una amante tuya. ¡Constanza! Yo no me puedo casar contigo. Porque yo ya estoy casado. ¡Tengo dos hijos! ¿Cómo? ¿Cómo es la cosa que... Que tú estás casado, Krauss? ¿Cómo quieres que te lo diga? ¿Que lo entiendes? ¿Pero por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no me lo dijiste antes y ahora que voy a ser yo? Yo pensaba que... Es que estábamos jugando. ¿Cómo que jugando, Krauss? ¡Mígate! ¡Mígate! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Nadie en el mundo! Ninguna mujer puede ser tan tonta, tan gafa, tan aniñada como tú. Yo pensaba que tú estabas jugando como yo. Yo pensaba que todo esto era una broma. Yo pensaba que jamás te podías tomar esta cosa en serio. ¡Eso es un estúpido! ¡Eso es un estúpido! ¡Eres igual que todo! ¡Eres un mentiroso! ¡Por supuesto que estabas hablando en serio! ¿Cómo crees tú que me le voy a tragar yo a un hombre jugando? ¿Qué clase de mujer crees tú que soy? ¡Yo! Yo me escucho, mi hijo, porque no pienso repetirte, ¿de acuerdo? Yo me voy ahora de aquí, del apartamento. Y cuando regrese, no quiero verte. Quiero que todos tus peroles, como tú lo dices, estén fuera de mi casa. ¿Está claro? ¡Qué bonita marca! Si hubiese sido en la yugular... Ay, papá, ya estarías listo. ¿Qué le estás viendo, prima? Pero bueno, prima, tú no tienes educación. Se toca antes de entrar. Esto es una clínica, no un mercado libre. ¡Qué exagerado! Ya me vamos a ir a ver cómo estaba Joséito. Me tiene preocupada. ¿Y desde cuándo a ti te importa este negro? No hables así, Ovidio. Él es un chamo full buena gente. No quiero que le pase nada. Pues entonces consíguele un guardaespaldas. Porque a tu negro buena gente no lo picó una serpiente. Esto fue un intento de homicidio. Krauss, por favor. Krauss, escúchame, por favor. Tú no me puedes botar de la casa. Yo no tengo a dónde ir. Krauss, por favor. Tú no me puedes hacer esto. Yo no puedo pensar que la hija de un joyero migrionario no tenga dónde ir a vivir. Es que... Es que yo contaba contigo, Krauss. Tú sabes perfectamente la situación que yo tengo con mi papi. Constanza, por los pies sobre la tierra. Compañe que yo no te puedo resolver ningún problema económico. ¿Sabes por qué? Constanza, porque soy pobre. ¿Entendiste? ¡Pobre! Ya va, Krauss. Ya va. ¿Cómo que eres pobre si tú eres tan educado, tan... Constanza, yo soy un simple curador de un museo de Berlín casado con una gorda ignoranta que no le alcanza el dinero. Entonces supe de la existencia de la cruz y me vine para Venezuela a tratar de conseguirla y hacer negocio para pasar el resto de mi vida sin trabajar. Ese es Krauss. Constanza, Krauss soy yo. ¡Esto no me puede estar pasando a mí, no! ¿Sí? ¿Aló? Sí. Ah, no. No, no, no. Es que perdí el otro... Sí, sí, perdí este el número. De acuerdo. Sí, sí, sí. ¿Aló? ¿Sí? Este celular se lo quita el tipo ese Krauss en la casa de la vieja Elena. ¿Sabes lo que puedes hacer? Llámate a todos los números que aparecen a memoria. Y mosca, porque uno de esos teléfonos puede ser del monque. No, no, tranquilo, hermano. Yo me encargo de eso. Gollita y yo lo hacemos. ¿Verdad, Gollita? Claro que yes. Ay, viste, Paco, ya estoy hablando inglés. Ay, claro. Vamos, pues. Vamos, pues. Ay, esa Gollita. Dios mío, mi panita. Y ya todo está agarrando cuerpo. Yo no sé, pana, pero yo estoy burda preocupado, ¿sabes? ¿Quién será ese monje? Porque te juro que yo pienso y pienso y se me vienen a la cabeza un montón de nombres. Ovidio, Teobaldo, Bromelia, Constanza y su amiguito el Kraus. ¿Y León? Ay, ¿de dónde me deja el abogadito Mateo, ah? Es más, ¿dónde me dejas tú el que tiene más cara de bolsa? Aquiles. ¿Usted sería tan amable de decirme si mi esposa ya habrá llegado? La señora Borovsky, sí. Yo misma le entregué la llave. Le dejó dicho que está en el spa. ¿En el spa? ¿En el spa? ¿Pero eso hay que pagarlo aparte o está incluido en el paquete? Está incluido, señor. Y usted también debería ir. Se hace el tratamiento especial y así queda guapísimo esta noche. ¿Especial? ¿Especial? Bueno, ¿por qué no? Si mi mujer quiere estar bella para mí, pues yo también debería estar bella para ella. Bueno, tiene razón. Voy a irme a cambiarte ropa y llame un poco. Eh, ma frota, frota, ragazzo, frota. Guarda que yo tengo que estar muy bella y muy sexy para esta noche. Sí, porque voy a tener una noche de amor con mi marido. Una noche salvaje. ¿Capisci? Sí, sí. ¡Eco, esco, sí! Para que así que yo cuando mi marido no tenga que estar mirando para otro lado. Eh, porque todo lo que tiene que mirar él está aquí. Guarda, en la miña maleta. Eh, ¿verdad que yo tengo tremenda maleta? Guarda, ragazzo, ma tocca, tocca la maleta, eh, tocca. Tocca duro. Y frota la maleta, porque yo me gasto tremenda maleta. Ah, sí. Y también me gasto un coco de María Guevara que ya quisiera una, guarda. Ah, ah, ah. Sí, dura. Dura como la de una bambina, ¿verdad? Eccosi. Guarda, ragazzo. ¿Tú no sabes si aquí en el hotel hay un disfraz que yo pueda conseguir de Ceresade, eh? Ah, una peluca, una cosa. Sí, porque yo quiero tener una noche, una noche erotica y fantástica con Teobaldo. Eh, sí. Una noche erotica, bella y fantástica con la miña maleta, guarda. Ah, 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 ah. Pronto, pronto, pronto. Bromelia, ¿dónde están tus buenos modales? Discúlpame, Toño, que no haya podido esperar tanto protocolo. Vengo a traerte mal las noticias de la joyería. Disculpe el atrevimiento, Toño, pero Bromelia tiene razón. Nadie se comió el cuento de que esa muchacha está bebita y coleando. La imagen de la estrambótica desaparecida ha sido muy perjudicial para la empresa. ¿Y qué pretende? ¿Quién la dé por muerte? Es la única solución que yo veo, Toño. Toño, tú conoces mejor este negocio que cualquiera de la familia. Has pasado por momentos bien difíciles y has logrado superarlos. Así que no te dejes llevar por suposiciones desesperadas. ¿Qué vas a saber tú de los negocios de la familia? ¡La experiencia de vivir en esta casa, mija! Ahora es cuando hay joyería para rato, Toño. No te dejes arrastrar por el caos de ciertas personas. No, panita, este rompecabezas es lo que está más enredado, ¿sabes? Que uno de dos mil pies y con paisaje de nube. ¿Qué quiere decir con este mensaje? ¿Por qué cortarle un dedo y mandárselo? No, porque más va a ser por rata, porque es una alaca, lo que se está burlando de nosotros. No, no, este tipo quiere comunicarse con nosotros. Quiere decirnos algo. Toño, ¿es verdadero o falso? Hola, espero no molestarlo. Aureliana, tengo que decirte algo que me pasó horrible. Alguien me puso una culebra en la casita de Claudia. Ay, mira. Ya lo tengo. Ya lo descubrí. Me aleja y me atrae. Debo dejarle y no puedo escaparme. Tú eres mi calma. En tu club me clavaste. En tu club me clavaste. Sí, atrapada estoy por él, capturada en su pasión que me desvela en estas sábanas de seda. Sí, así, una lucha de poder, una guerra entre mi amor y mi paciencia y en el centro mi conciencia. Y lo sé, no puedo más, lo sé, pero a sus besos y a su cuerpo yo me siento maniatada. Y tal vez, en un rincón, tal vez, quiera hacer y abandonar esta prisión que me encarera. Debo dejarle y no puedo.